¿Qué es la reunión con mujeres? Bueno, es una reunión en la que nos convocan un grupo de mujeres empresarias, la mayoría de ellas, que tienen la intención de conocer la visión del próximo síndico de la ciudad. Hay planteamientos muy específicos, muy agresivas en el sentido de si vamos a tener el valor de hacer denuncias de malos funcionarios. Y bueno, pues venimos a plantearles nuestro pleno de trabajo y por supuesto a manifestar nuestra decisión de que este tipo de definiciones están perfectamente bien definidas. A eso quería llegar, había hablado ya también de hacer vigilancia en las dependencias para ver cómo estaban operando, entrando a la administración municipal, platíquenos cómo va a funcionar. Bueno, entrando inmediatamente vamos a, por supuesto que la primera dependencia que se va a revisar es la nuestra, vamos a revisar los, el organigrama y los perfiles, vamos a, en donde tengo una interencia total, que es la sindicatura, por supuesto que será seleccionado el personal de primera, vamos a capacitar a los que se queden o a los que estén, para que entiendan que esto de estar en la función pública es ser un servidor público y ahí nos vamos a ir dependencia por dependencia, analizando y revisando los diferentes organigramas y los diferentes perfiles de cada una de las personas que los encabeza. ¿Mano dura contra los...? Mano firme nada más, mano dura, no venimos en contra de nadie, simple y sencillamente venimos con una visión muy específica de optimizar los recursos del municipio, que cada peso que se gaste sea un peso bien invertido, que cada peso que se invierte tenga beneficios directos para la ciudadanía.